Yo sé que el mundo te acercó a mí Y es que te juro que no soy sin ti No muero por mostrar de todo lo que soy Y es que hasta en mi inconsciente puedo darte amor Otra vez vengo a soñar contigo Un mundo paralelo al tuyo Quiero estar contigo Prefiero seguir dormido Transparente como el viento Que apareces en mis sueños Voy a decirte lo que siento Que me muero por tus besos Yo sé que el mundo me acercó a ti No muero por mostrar de todo lo que te amo Y es que hasta en mi inconsciente puedo darte amor Otra vez vengo a soñar contigo Un mundo paralelo al tuyo Quiero estar contigo Prefiero seguir dormido Transparente como el viento Que apareces en mis sueños Voy a decirte lo que te amo Voy a decirte lo que siento Que me muero por tus besos 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 Yo sé que el mundo te acercó a mí Por tus besos Por tus besos Por tus besos Por tus besos Gracias por ver el video